Más de 12.000 kilómetros recorrió el Espíritu Aloha para la celebración de Puertas Abiertas que auspició la Embajada de Estados Unidos en la sede de Icana el pasado 13 de agosto del 2011. La Embajadora Vilma Martínez inició la celebración de la Aloha Day con unas palabras destacando una vez más la importancia que este tipo de evento tiene para el intercambio cultural entre Estados Unidos y Argentina. El señor Chad Kalepa Baibayan, miembro de la Sociedad Polinesia de Navegantes, inauguró la muestra Navegación Hawaiana que auspician el Instituto Nacional de la Salud y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Fue una tarde llena de música, baile, comida típica y en la cual formó parte de la celebración, una degustación de típicos platos de la cocina hawaiana y una exhibición de canoas y artesanías tradicionales de las islas. No faltó la oportunidad de conocer más sobre visas e intercambio educativo gracias a la gente del consulado y de la Comisión Fulbright. Durante la jornada se realizaron diversos talleres tales como la fabricación de los famosos collares de flores llamados leis, así como también un taller de hula que es la danza folclórica de Hawái, acercando así la cultura hawaiana al público argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!